¡Revítalo! 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 ¡Los dos! ¡Fuerde! 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 ¡Uno! ¡Fuerda! ¡Mesto! ¡Impácula! ¡Marico Fuentes! ¡Marico Fuentes! ¡Marico Fuentes! ¡Ven acá! ¡Estos hipócritas sabrán que hayas luchas libres! ¡Maxifo! ¡Marico Fuentes! Pig Severino. ¡Marico Fuentes! ¡Marico Fuentes! ¡Viste! ¡Vamos por aquí! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Señores, bienvenidos a la Helo Perú. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Esta es tu casa! ¡Esto es tu casa! ¡Aquí se hace lo que yo aquí envidia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!